Hola a todos los que del canal, yo soy Mashiro y como ven, aquí seguimos con esta nueva etapa del canal como les mencioné en los videos pasados después de casi 4 años de no subir nada de videos y que realmente me desaparecí y no supieron nada de mi pues volvemos a las andadas con este nuevo video de compras de manga primero que nada les agradezco a todos los que comentaron los videos pasados realmente fueron bastantes personas no esperé que hubiera tantos comentarios teniendo en cuenta lo que les menciono de que pues estuve algo de tiempo ausente con el canal así que como les digo, les agradezco muchísimo todos sus buenos comentarios y las buenas vibras que le han mandado a este proyecto que está volviendo a empezar y pues creo que ya me dejó de toda la introducción y vamos a lo que nos importa, que son las compras de manga como ven, atrás de mí tengo bastantes mangas unas pilas que están bastante ansiosas por ser mostradas en este video son compras bastante interesantes que realmente este video es un poco de trampa porque no es un video de compras mensuales como tal porque realmente empecé a comprar manga nuevamente a principios de año que es obviamente en enero así que se juntaron las compras de enero y febrero por lo que por consiguiente va a ser un video algo largo así que espero que tengan el tiempo de verlo se pongan cómodos, vayan por algo de comida y pues, ¿qué más? ¡Vamos a empezar! por cierto, cabe resaltar que los mangas no los voy a mostrar en ningún orden en específico solamente los voy tomando y pues viendo ya, teniendo el cual manga es el que agarre pues es el que voy a mostrar y ya hablaré más o menos de lo que me pareció de lo que opino solamente la compra final que realmente fue la más grande es la que voy a dejar para el final solamente para dejar algo de expectativa y pues que sea como una especie de reflexión o algo nostálgico para mí a principios de año obviamente en enero me compré una obra que si bien en lo personal me gustó cuando la leí en su tiempo realmente la obra en este momento todavía no acaba cuando salió en Japón y muchas personas la empezaron a leer por scans en internet causó pues mucha controversia el hecho de que había gente a la que le gustaba y había gente a la que no pero en esta ocasión se vio como más fuerte esa especie de disputa por el hecho de que me compré el manga que es este, Platinum Man mucha gente a lo mejor ya sabe que es de los autores que son Take Shogata y Sugumioba creo que sobre decir quiénes son esas personas pero bueno son los autores que hicieron Death Note y Bakuman mangas que tuvieron realmente mucho éxito especialmente Death Note y pues si me compré Platinum Man como les menciono es un manga que por ejemplo empieza bastante lento realmente no tiene mucha acción mucha gente considera Platinum Man como la obra menos popular o menos fuerte de estos autores pienso que realmente esas opiniones se deben a que como sabemos de dónde vienen estos autores por las obras que tienen atrás de ellos pues uno empieza esta obra que es Platinum Man con una expectativa bastante alta y pues cuando la leen empiezan a ver que es muy diferente a lo que se ha leído antes o lo que estamos acostumbrados que nos dan estos autores pues todo ese fanatismo todo ese hype que provoca el nombre de estas dos personas pues cae bastante hasta el suelo pero bueno en lo personal a mí Platinum Man me gustó en su momento cuando lo leí realmente no sé cuántos tomos van actualmente pero a mí me gusta y si soy sincero no he leído el tomo que sacó Panini pero hace mucho yo lo empecé a leer por scans creo que me quedó yo por el tomo número 3 en aquellos años así que pues ya hace bastante tiempo que yo lo empecé a leer la edición me gusta a pesar de que es una edición simple sin sobrecubierta y nada por el estilo pero tiene unos acabados muy especiales que es por ejemplo este tipo como de holograma espero que se alcance a ver en el video y pues sí como les digo no tiene sobrecubierta pero pues por dentro tiene acabados también especiales como una tinta metalizada una edición simple que pues vale creo que la pena aventurarse de esta obra ya que como les digo mucha gente esperaba que fuera una obra súper buena pero realmente pienso que para leer Platinum Man hay que iniciarla con cero expectativas sin importar que sea de Takeshi Obate y Sugumioba porque realmente pues a pesar de ser unos autos desconocidos no todas sus obras van a ser del gusto de todo el mundo seguimos también ahora con una obra un punto polémica no por el hecho de que sea mala sino más bien por el tipo de personajes y de esa obra me refiero a el manga de Beastars me compré el tomo 1 el 2 y también me compré el tomo número 3 como ven la serie me está gustando bastante les digo que es una serie algo controversial por el hecho de que pues no son personajes humanos son animales y pues está mucho en internet esa de las bromas de los burros y cosas por el estilo de la gente que le gustan los animales antrofomórgicos y pues de que va esta obra pues principalmente de eso de animales como viven en su día a día en un ambiente escolar y como también tenemos a los animales carnívoros y a los herbívoros y hay una especie como de no de disputa pero tratan de tener una convivencia para que el equilibrio natural de las cosas pueda llevarse de una manera normal sin que los carnívoros se coman a los herbívoros pero pues realmente ese es el punto inicial de esta historia hay un asesinato sobre un carnívoro que mató un herbívoro y nadie sabe quién lo mató o qué fue lo que sucedió en ese hecho y es así como empieza toda esta historia de Beastars quiere decir verdad la historia tiene como varias primicias al principio empieza con esa del asesinato posteriormente ya empezamos a conocer a todos los personajes y luego ya vemos la vida de Legoshi del protagonista de cómo está en el club de teatro o cómo vive la vida escolar con sus compañeros que también son carnívoros y además que conoce el amor y también el término este del Beastars que es así como una especie de protector o una persona muy bien posicionada con buena reputación dentro de este mundo de animales a simple vista puede ser algo similar a lo que es Utopia aunque no tanto más bien solamente es como que el concepto pero obviamente la historia es muy diferente a lo que se ve en la película esa de Disney y pues qué decir es una serie con la que pienso que hay que llegar sin prejuicios para leerla porque realmente si no lees Beastars siento que te pierdes de una hora del momento bastante buena porque realmente ahorita el manga tiene bastantes premios ganados en Japón y además salió el anime creo que el año pasado así que pues hasta el momento tiene bastante aceptación dentro del público japonés y el público alrededor de todo el mundo así que bueno aquí está Beastars una obra muy diferente que realmente recomiendo mucho leer además de que me gustó la edición que sacó Panini que es ahora que saca mangas con sus recubiertas que pues acá tenemos esta y también el hecho de que se queden los extras que están en la portada interior que son unas historias cortas unos John Koma vienen por ambos lados eso también me gusta le da como un transforme un poco más gracioso y un poco más de añadido a la historia que de por sí ya tiene todo el contenido por dentro del manga también con eso pues vi que subieron bastante los precios de Panini dentro de estos años que no compré manga pero creo que lo vale bastante por el hecho de que ahora nos dan extras como son las sobrecubiertas o algunos mangas que tienen páginas de color seguimos con otro manga que también ha tenido muy buena reputación por el hecho de que también tuvo un anime el año pasado pues el manga actualmente también es muy buena serie que ha tenido muy buenas ventas en Japón y me refiero a The Promest of Neverland me compré el tomo número 1 el 2 el 3 y el 4 como ven también es una serie que me gustó mucho igualmente que Vistas pues tiene sobrecubierta un apartado que me gusta mucho por el hecho que también cada portada en el interior tiene como una portada variante por así decirlo que pues en cierta parte como que nos cuenta pequeñas historias a interpretación de los lectores sobre qué es lo que pudo pasar en el pasado en esta historia o que es lo que viene en el futuro por así decirlo también la edición en sí me gusta las hojas realmente pues no son blancas son también algo amarillentas pero bueno en fin en cuanto a la historia me gustó bastante este manga a lo mejor hay personas que no piensan lo mismo que yo pero yo siento que personalmente que este manga es como el sucesor espiritual de alguna manera de lo que fue Death Note por el hecho más que nada del tipo de historia que pues tiene conspiraciones tiene algo de thriller tiene cosas paranormales y cosas muy extrañas con personajes por así decirlo normales de alguna manera me gusta mucho la serie y por eso realmente hago esa comparativa no tanto porque se parezcan como les menciono solamente tienen como que unos apartados bastante similares entre sí pero no quita que sea una serie muy buena y tenga su propia esencia seguimos ahora con un manga que me gusta muchísimo y que en su momento cuando empecé a ver el anime le dediqué mucho mucho tiempo para ponerme al día igualmente con el manga una serie muy muy larga que pues creo que muchos sabrán a la que me refiero y me refiero a One Piece me compré el tomo número 1 de nuevo el tomo número 58 59 el 60 y el inicio de la segunda etapa por así decirlo del nuevo mundo que es el 61 ¿por qué digo que me compré nuevamente el tomo número 1? porque hace muchísimo tiempo yo cuando empezó a salir One Piece que es que más o menos como hace 5 o 6 años si no me lo recuerdo yo me compré la serie mes con mes no recuerdo que todo me quedé pero pues llegó el momento en el que tuve que vender algunos de mis tomos por cuestiones personales principalmente por la escuela para tener algo de dinero y pues One Piece se tuvo que sacrificar junto con algunas otras series y pues en este momento estoy por así decir como reconstruyendo todas las series que en su momento tuve y tuve que vender pues ahora las voy a recuperar o eso es lo que yo espero ya con el pasar de los meses el punto bueno de esto es que no quiero batallar tanto por el hecho de que como abrieron un Panini Point aquí en la ciudad de Chihuahua donde yo vivo pues es más sencillo conseguir números atrasados que pues realmente ese es como el concepto de los Panini Points que están alrededor de la República Mexicana que tú vayas y encuentres en su mayoría los números atrasados desde el número 1 hasta el más actual sin que tengas que andar batallando y buscando por todos lados me resulta pues bastante sencillo ahora que estoy volviendo a comprar manga después de tanto tiempo pues ir y poder conseguir tomos número 1 por ejemplo como One Piece que realmente pensé que era atarrar mucho en conseguirlo solamente la primera vez que fui la primera semana que empecé a comprar manga en enero no lo encontré y pues dije uy voy a atarrar muchísimo en conseguirlo pero no realmente volví a ir el siguiente sábado y pues por mi sorpresa ya estaban varios tomos número 1 de One Piece así que no fue nada complejo para mí así que pues espero reconstruir One Piece sé que me va a tardar mucho tiempo porque ya sale el tomo número 62 al momento que estoy grabando este video y va a ser una odisea un poco larga y pesada y algo costosa pero se va a poder y espero tener la serie One Piece al corriente seguimos ahora con una serie muy clásica de comida romántica y shonen y me refiero a Love Hina no me acuerdo si es la edición Bunko o la edición Aizoban realmente no lo recuerdo muy bien es una edición que salió ya hace tiempo como en el 2016 o 2017 en Japón en España la editaron ya hace rato y pues ahora nos tocó traerla a nosotros el hecho de que esta edición haya llegado a México pues me hace en cierta manera bastante feliz por el hecho de que Love Hina lo leí en su momento por Scans hace ya unos que serán creo que también como hace unos 3, 4 años o un poco más Love Hina la considero como el padre del género harem por así decirlo a lo mejor yo había editado series mejores o más antiguas que hayan explorado en ese género pero Kenakamatsu es como de los pioneros que empezó a incursionar en este tipo de temáticas que pues es esa donde hay un hombre y pues tiene muchísimas mujeres a su alrededor y Love Hina pues se trata de una comida romántica que me gustó mucho en su momento cuando la leí y también me dio bastante pena saber que después que muchos años atrás Mundo Vid editó la serie y pues lastimosamente yo no la pude conseguir porque yo compré manga ya muchísimo después ya cuando Mundo Vid estaba en su declive pero como les digo Panini trajo esta obra que realmente no recuerdo normalmente si él le dice un Bunco o la Isoban pero sí son tomos grandes casi creo que es la Bunco pero es una edición deluxe a pesar de que realmente no tiene páginas blancas tiene páginas amarillentas que pues de edición deluxe casi no tiene mucho pero eso sí tiene sobrecubiertas igualmente con Platinum Mem tiene un acabado como holográfico así que pues agradece bastante ese acabado en las portadas aquí en mi colección tengo dos tomos de los que saco Mundo Vid o más bien dos medios tomos aquí en México para la gente que me esté viendo y no sea de México se editó por parte de Mundo Vid esta serie hace mucho como les mencioné pero en medios tomos algo similar a lo que hicieron con sencillas de los canvas como en la Argentina nos tocó una serie así con medios tomos que en lo personal a mí no me gusta mucho porque realmente los lomos pues se pierde el arte que tienen aquí las miniaturas eran series que salían de manera quincenal en lugar de mensual pues tenías cada quincena un tomo diferente pero realmente al final de mes tenías el tomo número 1 o el tomo número 2 respectivamente del mes en el que saliera así que al final en lugar de 14 tomos fueron 28 medios tomos que se publicó por completo aquí en México así que agradezco mucho que Panini trajera esta serie que me gusta muchísimo y pues que mejor que en un formato así más grande y pues con menos tomos que coleccionar creo que en Japón salieron dos versiones de la edición deluxe yo creo que les pondré algunas imágenes para que vean a qué es lo que me refiero las portadas eran diferentes cuando se anunció esa serie ya hace bastantes años atrás igual en España creo que trajeron esta edición que tenemos ahora nosotros no es la misma que salió en Japón cuando se hicieron la reedición lo más seguro es que sí pero bueno aquí tengo Lock Hina vamos otra vez con una serie muchísimo más antigua y que en la actualidad sigue con muchísimos tomos me refiero principalmente a uno de mis mangas favoritos que es Jojo's Viscer Adventure me compré el tomo número 1 de Star Wars Crusaders también el tomo número 10 y final de Star Wars Crusaders y el inicio de Diamond is Unbreakable una de mis partes favoritas que es la parte 4 el tomo número 1 y el 2 que de hecho en el momento quedó este video y es el tomo número 3 que espero comprar pronto igualmente que con Lock Hina es similar como una edición Bunko que sacaron ahí en Japón solamente con portadas muy diferentes que pues si me pongo un poco ya más quisquilloso realmente si lo comparo con las ediciones que se están sacando por parte de Ibrea en España y en Argentina me gusta más la edición que están sacando ellos por las portadas que son más llamativas más coloridas más tipo yo-yo por los colores tan saturados y ese estilo de cosas tan extravagantes por así decirlo me gusta muchísimo más pero siento que la edición de Panini no está nada mal es una edición buena nuevamente las páginas pues no son blancas son amarillentas pero pues tiene el plus de que tiene solapas que pues al menos eso se agradece y tiene páginas a color que ahora me estoy acordando que la tiene además de que al final tiene algunos extras los tomos que creo que tiene como ilustraciones o bocetos de Araki además de algunas además de algunos escritos del autor acá están los bocetos estos creo que estos aparecían usualmente entre capítulos no salieron los tomos individuales en Japón en Tankobón lo que me fijé también creo que todas las portadas tienen en esta parte de la solapa el mismo mensaje de Araki siempre o sea no cambia no varía siempre dice lo mismo un pequeño resumen de la vida del autor que es algo que pues no que me moleste pero me gustaría que si fuera diferente en cada tomo porque leer lo mismo y lo mismo durante todos los tomos es pues digamos repetitivo ya casi te lo sabes de memoria pero bueno tengo mi manga favorito en físico y en español que por cierto también no lo mencioné en la portada es un acabado mate y pues toda la parte de la ilustración igualmente en la parte de atrás tiene una laca sectorizada un ratificado que también le da un acabado bastante interesante y pues aquí tengo Yo-Yo también para mostrarles una pequeña comparativa rápida tengo el tomo número uno de Daimon Is Un Breakable de Caponés como ven no se parece tanto por el hecho de quitar una yotera de la portada que no es lo que me moleste porque la edición bunco pues varía bastante por las portadas por el hecho de que como son tomos en compendio pues realmente algunas portadas van a perder realmente pues es la parte que más me duele pero pues igualmente no es algo que me moleste tanto porque también en su momento me compré la edición del Jojonium en inglés que solamente terminé la parte uno y me quedé en el tomo número uno de la parte dos de la serie y también me puse a ver la nueva edición que sacaron de Daimon Is Un Breakable y no me gusta para nada las portadas que sacaron por eso prefiero mejor comprar la edición de Panini a seguir con la edición en inglés así que pues espero mes con mes seguir comprando Jojo y ver hasta que parte llegan de la publicación de la serie esta manga que sigue a continuación es una serie que leí ya hace bastante tiempo relativamente es una manga que se publica creo que de manera no sé si semanal en un tipo de aplicación web de una editorial pero el punto de este manga es que cuando Panini lo anunció mucha gente no lo conocía y es una que siento yo vale la pena porque tiene un tipo de historia muy diferente y me refiero a este a Tecuchinpan esta principalmente de una chica en un momento no me acuerdo el nombre que aparece de repente arriba en un rascacielo pues todas las ciudades son rascacielos y pues el punto de esto es escapar de unos asesinos que son como estos similares que utilizan máscaras y tiene que escapar por arriba de los edificios y no puede bajarse porque no encuentra una salida para poder bajar hacia el suelo así que toda la historia de este manga hasta donde yo me quedé en su momento nunca lo acabé de leer porque creo que la serie finalizó hace poco pues se trata sobre eso es para escapar de los asesinos a través de los edificios un manga que yo recomiendo mucho sinceramente no he leído toda la edición de Panini porque pues he leído otros mangas que me he comprado igualmente tiene sobrecubierta y ya se está volviendo constante en la mayoría de series de Panini se agradecen mucho las sobrecubiertas porque mi persona yo soy un fan muy grande de este tipo de ediciones con un extra o más que nada similares a la publicación japonesa igualmente este tomo tiene páginas ya menos amarillentas un poco más acercándose al tono blanco así que también eso se me hace bastante bueno por parte de la editorial vamos a ver con otro manga que me gusta mucho ahora que lo estoy leyendo porque en ese momento vi algunos capítulos del anime de la primera temporada realmente no la acabé pero yo conocí este manga porque cuando está en la escuela está haciendo un cortometraje animado y tomé algunas referencias de esta serie principalmente por los paisajes y por algunos contextos y cosas por el estilo y bueno me refiero más que nada al manga de Golden Kamui tengo el tomo número 1 el 2 y el tomo número 3 también una serie que me gusta mucho como le digo vi el anime así que pues lo que pasa en esos tres tomos ya lo he visto en forma animada pero al volverlo a leer puedes decir que este manga me encanta está súper bueno me gusta mucho la historia la trama tan madura que maneja la serie es muy interesante cómo se lleva todo el contexto además de que nos enseña algo de historia de las culturas o las tribus que había antes en Japón ese tipo de detalles me gustan mucho los mangas que más allá de contarte una historia también tratan de educarte te muestra algo más allá de solamente contarte qué pasa con los personajes o con la historia principal sino que te enseña algo más allá y pues esto pasa con Godwin Kamui me refiero principalmente a los personajes que aparecen que son los Ainu por ejemplo acá tenemos a Hirpa que es un personaje referente a esa tribu que les menciono me gusta que en cada tomo aparece ella en los interiores pero aparece siempre con una vestimenta diferente al menos hasta el tomo número 3 que tengo y pues aquí se explica más o menos de qué se trata la vestimenta referente a la tribu a la que pertenecen y eso me gusta bastante y también como extra seguimos con lo que viene siendo el separador que también me gusta mucho que es con un acabado mate y a mí los acabados mate no sé por qué me gustan muchísimo más que el acabado plastificado o así de los tomos volviendo a comprar manga me di cuenta y me dio como una especie de flashback de pues el gran monopolio que tiene Panini cuando empezó a publicar manga ahorita les he mostrado puros mangas de la editorial Panini es que bueno me toca un poco de editorial Akamite y me refiero al tomo número 3 de Akunohana o las flores del mal ¿por qué el tomo número 3 y no el tomo número 1 y 2? porque como soy muy inteligente pensé que todavía tenía el tomo número 1 y 2 que había comprado hace mucho tiempo cuando fui a Estados Unidos de la editorial vertical de Akunohana pero es la casualidad de cuando llegué a la casa y lo iba a poner junto con sus hermanos de editoriales gringas pues ya no tenía esos dos tomos porque también los había vendido así que mi supermente me jugó bastante mal y por la casualidad que no tenía esos dos tomos ya así que solamente tengo el tomo número 3 igualmente pues ya veré cómo consigo el tomo número 1 y 2 que realmente no va a ser tan complicado pero pues fue algo bastante gracioso por así decirlo que llegué muy confiado y no tenía el tomo número 1 y 2 ya en mis manos así que no lo he leído porque el hecho de que no tengo los primeros dos tomos pero hablando de los dos pues la edición de Camite sigue siendo igual que siempre ediciones buenas con sobrecubierta los acabados bastante decentes me gustan o sea la editorial en estos tiempos veo que no ha bajado la calidad y pues subió algo el precio de sus tomos ahora cuesta 110 pesos realmente creo que antes costaban como 90 pesos 95 no ha subido tanto pero se ha sabido mantener dentro al menos del margen de lo que viene siendo un precio razonable para un manga así que la edición me gusta igual las páginas bastante buenas así que ya cuando tenga el tomo número 1 y 2 ya podré dar como una opinión más a fondo sobre la traducción o lo que me parece como la está manejando la serie además del hecho de que me gusta que deje todos los kanjis o caracteres japoneses en las portadas porque en la edición de Estados Unidos no los dejaban todos estos caracteres o kanjis los quitaban en la edición de vertical y le ponían el título de serie que era The Flowers of Evo así que Camite sí los está dejando y eso me gusta bastante que sean siempre sus ediciones muy fieles a las japonesas vamos ahora con un manga que si soy muy honesto lo considero como de mis gustos culposos ¿por qué mis gustos culposos? porque no soy tan partidario del género y me refiero al género de Leichi y este manga me refiero también de Editorial Capite que es Prison School el tomo número 1 no lo he leído así que tampoco sé cómo va la traducción solamente he visto la edición igualmente como con la Junohana me gusta cómo la manejaron muy fiel al japonés igualmente dejaron acá en la portada los caracteres japoneses y no tradujeron la portada como visión en edición en inglés que por cierto aquí se las voy a mostrar que esta la compré hace mucho que es la edición creo que de Jem Press sí de Jem Press ellos sacaron una edición de dos tomos en uno eso sí no soy tan partidario de estos tipos de tomos de Omnibus o dos en uno no porque no me gusten sino porque de esas me gusta tener como que los tomos individuales igualmente si hay ediciones así por ejemplo como las Bunko o las Isolan que he comprado de Yoyo o de Logina no me molestan realmente me gustan también las ediciones el plus que le veo más a esta edición a comparación de la de Kamite además del tamaño es que tiene páginas a color que probablemente viene siendo la misma portada del principio y la contraportada pero a fin de cuentas no pierdes las portadas con este tipo de ediciones que es lo que mucha gente he visto que se quejan o que le choca de las ediciones Omnibus o dos en uno igualmente voy a seguir comprando pero ahora la edición de Kamite porque la de Yom Press no que no sea mucho de mi grado pero pues puedo apoyar el mercado nacional porque no hacerlo con esta serie como les digo que es mi gusto culposo este manga por el tipo de ecchi además de que siento que es una historia que no hay que tomársela tan en serio porque es más comedia y pues es muy absurda el hecho de que pues estás en una escuela y dentro de la escuela hay una prisión donde meten a los hombres es algo pues obviamente fuera de lo común yo sé que es una historia ficticia pero por eso les digo que no es una historia que hay que tomarse con tanta seriedad solamente leerla y a lo mejor desconectar un rato tu cerebro y disfrutarla no porque diga que sea una serie para gente decerebrada ni nada por el estilo solamente algo para pasar el rato como muchos mangas que también he leído y pues igual como les digo es una serie que me gusta no porque sea rara sino porque es divertida yo siempre he creído yo siempre he creído que es bueno tener una variedad de series en una biblioteca de manga independientemente de tu gusto puedes tener tanto shonen como chojo seinen etc es algo que una vez yo apliqué pero pues igualmente tuve que vender algunos tomos tenía creo que era del editorial tomodomo el manga de seven days y compré una vez el tomo número uno de junior romántica de Ibea pero pues como les digo en su momento los tuve que vender y pues ahora incursionando en el manga pues se podría decir tal vez no yaoi pero a lo mejor como shonenai que viene siendo este el marido de mi hermano una serie que realmente no trata tanto así de yaoi sino lo veo así como una especie de guía o como una orientación sobre las personas homosexuales en este caso pues referente a los hombres es una serie muy tierna por así decirlo realmente es así como yo la catalogo principalmente por el hecho de que como adultos al veces tenemos ese estigma de que las personas homosexuales son todas raras o que si conoces a un hombre homosexual automáticamente piensas que tú le gustas a esa persona o cosas por el estilo tu mente empieza a generar historias muy raras cuando solamente no está pasando nada solamente tú te ideas esas cosas tan extrañas me gusta mucho la primicia de la historia principalmente porque la niña que es la hija de este hombre no tiene filtros para hablar ya sabemos como son los niños a estas edades que tiene curiosidad por todo pero ella funge como el inconsciente o el consciente del papá ya que también el papá tiene ciertas dudas pero no se atreve a decírselas directamente pues al esposo de su hermano por el hecho de lastimarlo o crear alguna especie de conflicto o cosas por el estilo y así que la niña funge como ese tipo de puente o ese contacto para hacer esas preguntas incómodas que una persona adulta no se atreve a decirle a una persona homosexual así que me gusta mucho la serie es muy tierna nuevamente les digo solamente tiene cuatro tomos así que no tiene una duración muy larga la edición como ven tiene también sobrecubiertas solamente que no la voy a pitar por el hecho de que en el interior de la portada hay imágenes un tanto subidas de tono así que no quiero que haya problemas con el video pero si es una edición bastante bonita creo que también tiene páginas de color y como vemos también los personajes así pues un poquito subiditos de peso o musculosos llenos de vello nos damos cuenta del tipo de manga que crea este autor que por cierto para ser un manga de este autor pues es el manga más normal por así decirlo porque este señor de hecho me puse a investigar un poco y me salió de su página web y en su página web sube series y manga dohinchis todo lo que ha hecho pues muy fuertes con temas bastante adultos así que realmente esto es lo más inocente que hay sobre este hombre en cuanto a su repertorio de mangas igualmente como con vistas leerla sin prejuicios con cero estigmas sobre lo que vaya a pasar una serie muy recomendable y que se lea muy muy rápido vamos ahora con Panini nuevamente y me gusta mucho que Panini está incursionando en diferentes formatos ediciones de mangas y pues me refiero principalmente a las ediciones Canseman que ahora toca sacar Yu Yu Hakusho creo que el tomo número lo sale también a finales de este mes el tomo número uno ya me lo leí muy buena la historia el anime lo vi hace muchísimo tiempo y lo volví a ver una segunda vez ya también hace bastantes años cuando estaba creo que en secundaria me gusta mucho este manga de Yoshihiro Togachi una de sus mejores obras Shonen muy popular en su momento cuando salió la Shonen Jam y pues como les digo es una edición Canseman igual con sobrecubierta con acabados especiales tienen 100 plastificados placa sectorizada acabados metálicos etcétera una portada mate sobrecubierta también aquí en México Mundo Beat cuando existía sacó la serie Yu Yu Hakusho tengo aquí de hecho el tomo número uno y creo que me compré hasta el tomo número siete si no mal recuerdo lastimosamente Mundo Beat cuando quebró no acabó la serie se quebró en el tomo número 14 solamente le faltaron cinco tomos para acabar la serie original que son 19 tomos y por suerte ahora pues Panini pudo sacar la edición Canseman por el hecho de que ya se publicó anteriormente Yu Yu Hakusho pues ya no tiene tanto sentido publicar los tomos tan común aunque también me hubiera gustado para así completar la serie pero en fin prefiero también esta edición Canseman porque de ediciones Canseman solamente en su momento tuve la edición de Norma Editorial que era la de Fumetal Alchemist pero también la tuve que vender tenía el tomo número uno y pues de Canseman ya no tenía ninguna otra edición hasta que llegó ahora Yu Yu Hakusho una edición muy buena también con muchísimas páginas de color también como se publicó Nation in Young que empezaba con mucho color pero ya conforme van pasando las páginas se empezaba a bajar el tono o se volvían casi monocromáticos los colores para pues abaratar la producción de las series porque personalmente sacar un tomo a full color sale muy muy caro así que bueno una serie chonen bastante buena de antaño que recomiendo también mucho seguir que no se van a arrepentir principalmente porque pues es de este señor que es Yoshihiro Tobachi algo también que estuve viendo en la edición del manga es que en los lomos no aparecen los personajes que están en la edición japonesa creo que eso se ve principalmente el tipo de artes que mandan dependiendo del editorial o del país de parte de Shoeisha porque creo que también la edición china no tiene el lomo como en la japonesa creo que también quitaron el arte y es algo diferente o que pusieron otra imagen distinta no estoy muy seguro pero es eso principalmente que mandaron a lo mejor otros tipos de artes así que pues no tendremos lastimosamente los lomos a los personajes principales de la serie pero bueno a fin de cuentas tenemos una edición bastante buena de esta Canseman que si me atrevo a decirlo realmente no difiere tanto de una edición Canseman española realmente la calidad me parece muy muy buena así que pues Panini se está luciendo con sus ediciones Canseman que ha estado sacando seguimos con otra edición Canseman y me refiero a la edición Canseman de Rubini Kenchi o Samurai X como lo conocimos aquí en Latinoamérica por el anime creo que también en España se llamaba así no recuerdo bien el punto es que bueno aquí está una edición muy muy buena la edición Canseman la portada me gusta mucho porque es así como porosa similar a lo que viene siendo casi lo mejor como papel de la época o también similar al papel que se utiliza para pintar con acuarela creo que se llama papel guarro o algo por el estilo un papel muy muy grueso la sobrecubierta muy buena igualmente también una portada variante en el interior también en su momento Mundo Big publicó la serie de Kenshin creo que esa sí la acabó así que también ese es otro punto que impulsó la publicación de esta edición Canseman también no lo mencioné pero con O'Hina pasó lo mismo que con Yuji Hakuchi y con Kenshin como ya se había publicado anteriormente toda la serie completa pues se pudo tener la autorización de sacar la edición Bunko que les acabo de mostrar igualmente también volvemos a Kenshin tienen páginas a color que realmente no son pocas una edición bastante bastante buena pero algo polémica si se puede decir así por el hecho de la portada ¿por qué? pues principalmente porque el nombre de Dorwin y Kenshin le quitaron una letra enseguida de la segunda R debería creo que ir una U si no mal recuerdo no sé por qué pasó eso yo estuve investigando varias ediciones y pues realmente todas tienen la letra U incluso la de Panini España que se sacó ya hace tiempo tiene la letra U no sé por qué en la edición aquí de México se decidió quitar y realmente me parece muy extraño porque pues el que trabajó la serie fue Mark Bernabé que es una persona muy reconocida en España por el medio lingüístico y de traducción de manga y de otros tipos de editoriales y géneros y también de cómics y bastantes traducciones que ha hecho ese hombre en fin me parece muy raro no sé si haya sido una decisión editorial para distinguir los tipos de ediciones de España a lo que viene siendo aquí Panini México quién sabe no sé o un error de dedo o no sé qué habrá pasado en este momento pero bueno ya veremos en tomo número 2 cómo sale y si sigue así pues a lo mejor fue una decisión editorial y bueno ya quitándonos de esa parte lo que me gusta también es que acá pues se ve el filo de la Sakabato de Kenshin espero que se enfoque la cámara así que pues lo que quiere decir que ya juntando todos los tomos vamos a tener pues en grande la espada en los lomos y se va a ver muy bien en todas las bibliotecas de manga seguimos con otro manga que creo que este empezó como un tipo de webcomic en internet que realmente el autor nunca pensó que se publicara en formato de tomos y mucho menos que saldría después un anime me refiero a Made in Abyss sinceramente no ha acabado el tomos de hecho acá está en marca página solamente me leí el capítulo 1 y me gustó se ve una serie bastante tierna pero por lo que estuve viendo algunas páginas la serie no es lo que aparenta es aquí donde aplica la frase de no juzgues un libro por su portada las portadas muy bonitas y muy tiernas muy coloridas etcétera pero es una historia bastante oscura por lo que he visto y además porque atrás aparece como un diagrama de cómo es el abismo ves que todo no es de color de rosas como te lo cuentan en las portadas así que ya veré cómo avanza la serie creo que en este tomo por lo que veía así grandes rasgos porque al principio cuando compro un tomo procuro ojearlo así para medio spoilearme lo que voy a leer veo que es un tomo bastante normal no aparece nada grave o nada de sangre ni nada fuerte creo que todo lo fuerte va a empezar a partir del tomo número 2 así que ya veremos cómo avanza la serie y pues también lo que me gusta es que es un formato grande bastante no es un tan común normal y pues de frente a la edición seguimos con lo que viene siendo también las sobrecubiertas que me gusta que sea como una especie de ilustración completa y también los interiores pues tenemos algunos extras de ilustraciones eso también me gusta mucho cuando salen los tomos que más que tengan la portada repetida en el interior tienen algunos extras que mostrarte referente a la historia o explicándote algunas cosas que bueno Made in Avis espero seguir comprando los siguientes tomos porque voy muy lento con la lectura de este primer tomo como les mencioné siento que Parin está haciendo un muy muy buen trabajo con sus ediciones Canseman que son pues casi similares a una edición española pero ahora vamos con no una decepción pero algo así que me parece bastante raro que se haya no descuidado tampoco pero que no se haya seguido como que una homogeneidad por así decirlo con la edición japonesa es no sé bastante raro y me causa sentimientos encontrados por eso no me he animado a leer el primer tomo o a seguir o a seguir comprando los siguientes tomos me refiero principalmente a Dragon Ball que no es una edición Canseman en sí porque miren si comparamos el tamaño pues es muchísimo más grande que el Canseman es más bien del tamaño de una Shonen Jump de hecho creo que lo explican aquí creo que no he sacado la publicidad de aquí del tomo pero sí aquí dentro de esta publicidad que pusieron que realmente hicieron bastante pues valga la redundancia otra vez publicidad para esta serie porque pues es Dragon Ball siempre recalcaron eso que el tamaño no iba a ser de un Canseman sino de una Shonen Jump pues cuando fui a comprarla que fue igualmente la primera semana de enero cuando lo compré pues me sorprendió el tamaño y el precio que era de 89 pesos el precio de introducción de este primer tomo creo que el tomo número 2 ya cuesta más de 100 pesos y los siguientes ya cuestan casi creo que 200 o 300 bueno el punto de lo que estoy diciendo que se me hace una edición bastante rara y que no sea homogénea la japonesa es por el tamaño y también por el hecho de que pues no tiene sobrecubierta se me hace muy raro por el hecho de ser una edición de lujo que no le hayan puesto ese cariño como a Yu Yu Hakucho o a Ruini Kenshin en ese aspecto se me hace así como una edición un poco austera en esos puntos que me hubiera gustado que quiera la sobrecubierta pero en fin al menos las hojas pues no son amarillentas y tienen un tono un poco más blanco pues se agradece no he leído el tomo así que probablemente no sé qué onda con la traducción aunque me imagino que es un copiar y pegar de la traducción de los tan común que publicaron antes obviamente están las páginas a color que eso en la edición normal tan común no existe que por cierto también como dato curioso también vendí los tan común que tenía de Dragon Ball así que bueno no sé si seguirla comprando o la edición esta que no es Cansembal o la edición de tomos regulares ya veré cómo avanzo con esa decisión pero bueno aquí está Dragon Ball que lastimosamente la mercadotecnia jugó conmigo por el precio de 89 pesos y me compré el tomo número 1 así que bueno vamos a ver qué es lo que pasa en estos meses ya casiamos por la mitad y me está dando algo de sueño porque en este momento son las 2 de la mañana así que el café posiblemente esto sea como una especie de trampa en este video que por si el video ya es una trampa entera porque no es una compra mensual sino de 2 meses pero bueno en fin como se anunció antes de que se acabara el mes de febrero o creo que fue de enero no recuerdo bien bueno el punto de esto es que me compré también la preventa de Kimetsu no Yaiba un manga que pues también ha dado muchísimo que hablar gracias a su anime que dicen muchas personas que tiene una animación súper buena y pues realmente hizo un boom en este tiempo que ha superado a One Piece en muchísimas semanas en ventas y pues bueno ya tengo el manga en mis manos el tomo número 2 y el 1 o el 1 y el 2 mejor dicho ya lo leí pero no voy a explicar ni voy a decir nada sobre la edición ni nada por el estilo ya que pues realmente lo considero más una compra entre febrero y marzo así que en las compras de marzo ya lo estaré mostrando nuevamente y ya hablaré más a fondo sobre lo que parece la edición y los aspectos que me gustaron y otros que no me gustaron pero no es tanto de la edición sino un poco algo de la historia que no son puntos malos solamente cosas que me llamaron la atención pero bueno aquí está Kimetsu no Yaiba tomo número 1 y 2 vamos a ver cómo sigue la serie al principio del video dije que iba a mostrar las compras sin ningún orden en especial salvo la última compra porque es muy importante de manera sentimental para mí ¿por qué digo que es sentimental? porque retomemos esta historia digamos hasta cuando yo esté en secundaria en la actualidad yo ya voy a cumplir 24 años así que pues ya pasó bastante tiempo cuando estoy en la secundaria aproximadamente 10, 11 años a lo mejor 13 años cuando estaba en primera secundaria el punto de esto es que en ese momento fue cuando yo empecé pues con esto el anime y el manga principalmente el anime y después me empecé al manga en ese momento cuando empecé a leer manga descubrí por casualidad en la librería el manga de Death Note de segunda mano lo compré y vi una publicidad de Mondovid dentro de ese manga donde publicaba Naruto y pues en ese momento Naruto era de mis animes favoritos para mí Naruto era wow lo mejor que había visto hasta ese momento y pues obviamente decidí buscar por toda la ciudad donde queda verse editorial donde poder comprar los mangas de Naruto porque yo quería la serie de Naruto físico del manga hasta que di con la tienda una tienda muy pequeña realmente una tienda que pues en ese momento ya no estaba como en su apogeo vendiendo tantos títulos de manga ni cómic ya estaba decayendo pero yo en ese momento yo no sabía qué onda o qué estaba pasando con todo el mundo editorial yo solamente veía a Naruto en esta anterior y dije yo quiero esa serie quiero comprar el tomo número 1 hasta el 24 que era hasta el último tomo que se tenía en ese momento y fue así como empecé esa pequeña odisea bastante difícil por la época principalmente porque como les digo era un niño de secundaria donde sacaba tanto dinero para comprar un tomo principalmente porque los tomos valían en ese momento 65 pesos ediciones bastante sencillas y muy austeras que mucha gente se quejaba de los mangas porque los abría así crujían las hojas muy delgadas muy amarillentas los tomos se deterioraban o se manchaban muchos aspectos que a lo mejor en ese momento unas personas apreciaban de mundo vi por el hecho de que era la única editorial que publicaba manga y si hace retrospectiva te das cuenta de cuánto ha avanzado la industria del manga por todo lo que les mostré ediciones normales ediciones Kansenban ediciones Bunko ediciones más grandes que un Kansenban incluso las ediciones abaya con sobrecubierta páginas blancas y te das cuenta de cuánto ha avanzado pues esta odisea de publicar manga por las editoriales a pesar de que como les mencioné en alguna parte que Panini pues tiene ahorita el monopolio del manga ya que pues dejó bastante atrás esa editorial Kamite pero aún así esta editorial sigue dando pues de qué hablar y sigue luchando para darse un espacio dentro del mundo editorial Smash Manga que en su momento pues dio bastante expectativa sobre las series que iba a publicar pero ahorita está como una especie de pausa un stand-by que realmente está como que en el limbo todo lo que va a pasar con esa editorial y hice así como un pequeño resumen a grandes rasgos pues les digo yo era muy joven compraba sin mucho yo podía comprar un manga de Naruto cada semana o cada dos semanas o sea un manga para mí era pues bastante difícil poder ponerme al día con la serie tardé casi 24 semanas que pues en ese momento a lo mejor eran pocas ahora que lo menciono pero en ese momento pues sí me parecía bastante difícil llegar a ese número de mangas y pues hasta que lo logré en ese momento pues solamente el último tomo que publicó Mundo Vid fue el tomo número 24 que es este una edición bastante sencilla como les digo se mancha acá está algo ya amarillento este tomo por el paso de los años y eso que no les ha dado el sol pero pues sí el tiempo no nos ha tratado muy bien ya están muy amarillos mis tomos de hecho escuchen como cruje o sea la serie cruje bastante estos tomos del tomo número 1 al 24 todos van a sonar así como les digo no eran las mejores ediciones pero pues en ese momento pues era wow para mí era lo mejor que podía tener en mis manos en cuanto al anime y al manga especialmente porque era Naruto la serie que más me gustaba en el momento y eso estuve mucho tiempo hasta que conocí a unos muchachos por internet de aquí la ciudad que ellos hacían pedidos a España a Japón o varias editoriales de algunos otros países y con ellos dije voy a decidir completar la serie de Naruto al menos hasta llegar a lo que viene siendo el equivalente a Naruto Shippuden y pues con ellos compré el tomo número 25 de la editorial Glenath que pues ya creo que en este momento ya no existe ni siquiera editorial Glenath ni EDT ni nada por el estilo una edición que me sorprendió también en su momento porque pues comparado a las ediciones de Mundo Beat estas tenían sobrecubiertas era también como wow esto es muy diferente a lo que yo había tenido antes es como subir un peldaño más en cuanto a calidad o tal vez en ese momento no pensé tanto en la calidad sino en el hecho de que ya tengo el tomo número 25 solamente faltan dos tomos y ya tendría la primera parte de Naruto completa así que pues aquí estaba este tomo una edición española pues buena si la veo ahora comparada con los tomos de Mundo Beat de antes y pues a lo mejor también con los de Panini pues así fue duré mucho tiempo con el tomo número 25 ya que probablemente es caro comprar tomos españoles y más si los compras de manera individual creo que lo más conveniente es comprar varios tomos de golpe y pues aprovechar el envío pero bueno así fue con esta parte de Naruto llegué del tomo 24 de Beat al tomo número 25 de Glenna sé que me estoy alargando un poco con la explicación pero siento que vale la pena a lo mejor al menos para mí pero bueno llegamos a este punto de que nuevamente empecé a comprar manga cuando salió Panini a la luz y que dijo que iba a publicar Naruto me emocioné bastante porque dije wow yo voy a poder tener Naruto la primera parte al menos completa fue una espera muy larga principalmente porque solamente me compré el tomo número 1 de Panini solamente para compararlo es decir una reseña de cómo es el tomo número 1 comparado con la edición de Beat de hace ya bastantes años así que estoy esperando 24 meses para poder llegar a la parte que me interesaba o más bien 25 meses porque podía tener el tomo número 25 así que mi colección es un poco híbrida entre Panini Mundo Beat Glenna así que está un poquito rara pero a la persona no me molesta tanto pasó algo de tiempo para llegar a esos 25 meses fueron pues poco más de 2 años para esperarme a continuar la serie pero lastimosamente ya cuando llegó esa parte de la serie yo dejé de hacer videos dejé de interesarme mucho en el manga y cosas por el estilo pero pues había una espinita que todavía yo tenía pues ahí incrustada pues en mi corazón por así decirlo que se escucha muy sentimental y pues me decidí comprar el tomo número 26 y pues obviamente el tomo número 27 y con eso daría por concluir la primera parte de Naruto después de casi más de 10 años o sea fue una espera muy larga tener uno de los mangas que me empezó en todo esto del anime y del manga llegar hasta este punto de decir wow ya por fin llegué a la primera parte finalizada de este manga que me que me impulsó a todo este gusto que tengo por esto que les estoy mostrando todas estas compras de manga todo lo que provocó esta serie que en su momento yo pensé que era una serie pues normal algo que no me va a pasar más allá de solamente un gusto pequeño que me daba siendo honesto no sé en qué meses compré el tomo que les acabo de mostrar el 26 y el 27 de Naruto obviamente fueron muchísimo antes de estos meses del 2020 fue muchísimo antes creo que fue como en el 2014 o no recuerdo muy bien el 2015 posiblemente pero sí como les menciono ya di por concluir la primera parte de Naruto y pues ahora sí viene lo bueno ahora sí de Naruto entre el mes de enero y febrero me compré del tomo número 28 al tomo número 40 del tomo número 41 al tomo número 50 y del tomo número 51 al 56 y también un pequeño pilón tiene siendo el tomo número 62 que este lo compré realmente no sé por qué creo que porque era el último tomo que había sacado Panini en ese momento cuando fui creo que fue en enero cuando visité la tienda y estableé este tomo más reciente así que por eso lo compré así como ven me compré muchísimos tomos de Naruto fue pues bastante curioso ¿no? considero bastante divertido y muy nostálgico esto que les estoy contando por todo eso de que empezó con Bid y luego me pasé a Glena para tener un poco más de tomo de la primera parte de Naruto después compré los últimos dos tomos ya años un poquito más adelante y ahora que volví a comprar manga pues fue nuevamente sentir a lo mejor esa sensación de cuando entraba a la tienda de mundo Bid de llegar y ver todos los tomos de Naruto y pues no asombrarme pero sí decir que wow por fin puedo seguir esta serie que en su momento me parecía muy imposible y pues algo inalcanzable porque por el hecho de que Bid quebró pues donde más podía conseguir tomos accesibles o que yo pudiera pagar periódicamente para alcanzar la serie hasta donde yo quería y pues da la casualidad de que ahora que compré manga y ahora que estoy trabajando que soy mayor y pues tengo el dinero que puedo gastar para mí pues podía ir al Panini Point de hecho iba cada sábado y de hecho sigo yendo cada sábado y pues me comparaba entre 4 o 5 tomos de Naruto cada semana así que pues como ven me compraré muchísimos hasta casi llegar y ponerme al día ya compré unos cuantos más así que ya estoy muy próximo a seguir ya con la serie y ponerme ahora sí más al día con la publicación de Panini muy contento de que ya casi me estoy poniendo al día con Naruto realmente me faltan muy pocos tomos creo que a este momento que ya volvió me faltan solamente 3 tomos para ya estar al día con la publicación actual de la serie no son muchos pero realmente en 2 meses fue una compra bastante intensiva pienso yo no tanto también por Naruto sino pues por todas las series que me compré porque pues empecé series nuevas compré series que ya conocía pero en formatos muchísimo mejores series que antes tenía y que estoy volviendo a recuperar como son One Piece series que antes ya no podía seguir como son Naruto y que ahora puedo volver a seguir sin tener que preocuparme de la periodicidad o de no tener el dinero para comprarlos pienso que fueron compras bastante buenas creo que valió bastante la pena esto de esperar un tiempo y volver a sentir esa sensación que es entrar a una tienda de cómics o de manga y ver las series que te gustan y sentir como vas avanzando poco a poco con ellas y fue bastante nostálgico eso volver a comprar manga y empezar así pues desde los orígenes principalmente eso de llegar y comprar Naruto fue lo que creo que me impulsó bastante volver a seguir comprando manga y pues a seguir haciendo videos muy curioso que la nostalgia siempre nos haga esas jugadas de que nos recuerda momentos donde fuimos felices o que nos gustaron mucho y a lo mejor como van evolucionando y provocando ese tipo de cosas que es pues aquí me tienen haciendo videos nuevamente un video de compras bastante largo con muchos tomos que ahorita creo que los voy a contar y ya les diré el recuento de las series que me compré y bien si mis calculos no me fallan son 62 tomos así que pues fueron bastantes entre dos meses que fueron 31 tomos por mes así que bastante bien para tener bastante tiempo sin haber comprado manga en 4 años así que pues voy como les digo retomando este gusto que como ven pues fue bastante intenso muy inesperado realmente no pensé comprar tantos mangas ahora pero bueno así se dieron las cosas principalmente fue porque pues Naruto se llevó gran parte de esas compras ya pues como les mencioné no creo que siga pasando eso con Naruto porque pues ya casi me pongo al día pero a lo mejor con One Piece hoy ya veré que sigo comprando realmente me quiero comprar otras series que está publicando la editorial así que bastante contento de todas las compras que hice después de tantos años espero que les hayan gustado que hayan disfrutado al menos así las opiniones a grandes rasgos que he dado fue también así como una actualización bastante grande siento yo como Panini ha mejorado en sus ediciones también Camite como ha seguido con sus publicaciones y pues como está tratando de darse un espacio dentro de este monopolio que está creando pues Panini lo único que sí pues me ha impresionado bastante fue el aumento de precios de los años que han pasado porque pues como les digo Mundo Vida antes vendía los tomos a $65 creo que Panini cuando empezó los vendía a $69 si no lo recuerdo si los vendía a $69 aquí dice y ya después a $85 y se empezaron a subir y ahorita están los tomos de Naruto creo que el más reciente cuesta $100 el tomo más básico en Tan Kobun los tomos más se puede decir más bonitos con mayor calidad como Kimetsu no Yiba ya cuestan $120 algunos tomos cuestan $110 y ya pues hay muchas variantes los Kanseman cuestan $200 si no más me equivoco así que está bastante pesadito ahorita esto de comprar tantas series pero pues creo que si se puede tener una buena administración creo que también el tomo más caro que he sacado Panini hasta ahorita son los de Akira que eso sí no me he animado a comprar creo que cuestan como $500 o $600 no estoy muy seguro son tomos bastante grandes pero están bastante caros a pesar de ser una serie corta en esta edición de 6 tomos quien diría que pasar de tantos años a no tener manga ahora a tener muchísimos mangas de dónde elegir ahora a tener que hacer cuentas de cuál vez te vas a llevar en el mes o en la semana es una sensación que realmente no sé me llena me llena bastante como coleccionista el mercado va por buen camino espero que en algún momento Smash Manga si se recupera pues vuelva a incursionar dentro de esto que es el manga y también se puede hacer un espacio dentro de las publicaciones para ver qué otras editoriales nos pueden ofrecer historias diferentes o historias no tan conocidas pero que sean muy buenas así como lo hace Milky Way allá en España que se hizo un espacio muy importante dentro de las editoriales tan grandes que publican shonen que son un hit en ventas u otros mangas de otros géneros que también son muy buenos en ventas y bueno hasta aquí dejo el video en este momento son casi las 3 de la mañana así que realmente me estoy más de una hora grabando este video así que creo que también va a haber muchísimo muchísimo que editar espero que el video no se vaya a ser muy muy largo y que sea también de su interés que les hayan gustado todas las compras que mostré en el video y también si hay alguna recomendación de manga que no me mostren el video pueden dejarme en los comentarios y también ver qué tal está la serie y por qué no también comprarla y aventurarme en series nuevas que están publicando las editoriales aquí en México también les dejo aquí mi Instagram en la pantalla para que me puedan seguir que es Machero Manga ahí usualmente estoy subiendo casi periódicamente todas las semanas alguna ilustración o portada de algún manga que me compré que me gusta bastante así que son libres de seguirme igual para tener un contacto más cercano con ustedes así que bueno es todo lo que tengo que decir por este video se me está acabando la batería de la cámara y ya me tengo que despedir así que bueno ya saben yo soy Machero y nos vemos vamos allá vamosAY vamosAY Gracias.